hola a todos cómo están espero que se encuentren bien bueno para esta oportunidad quisiera explicarles cómo realizar una conexión entre eSeries o AS400 hacia una IDE en este caso como lo es Visual Studio Code lo hago con el propósito ya que muchas personas nuevas están intentando aprender y quieren aprender y estas personas provienen de otros lenguajes de programación de muy alto nivel como por ejemplo Python, Java, C-Chart y demás y pues provienen también de un IDE que les proporciona unas herramientas mucho más sencillas para poder programar y cuando llegan a s400 o iSeries pues se les complica un poco más entonces pues la idea es que ya previamente debemos tener instalado Visual Studio Code y si estás en este vídeo es porque efectivamente ya sabes cómo usar Visual Studio Code es que identifiquemos cuáles son esos plugins que debemos instalar cómo debemos realizar la configuración y a partir de esos plugins ya empezamos a manejar todos nuestros objetos y miembros entonces pues sin más empecemos algo importante que debemos tener en cuenta es antes de comenzar a instalar pues plugins y ver el entorno de desarrollo de Visual Studio debemos verificar que dentro de nuestra máquina de AS400 ya sea la de pruebas que estamos haciendo aquí en este momento o ya en sus trabajos debemos verificar que el puerto de conexión esté abierto en este caso es el puerto el puerto 22 o 2222 por protocolo SSH este es el puerto de escucha por el cual Visual Studio y AS400 tendrán conexión entonces para esto vamos a digitar en esta línea de comandos netstat y vamos a digitar la opción 3 para verificar todas las conexiones y aquí vamos a buscar dentro de los puertos locales vamos a buscar el puerto SSH como vemos este puerto está en escucha actualmente entonces está abierto con esto ya verificado entonces ahí sí podemos proceder a realizar la configuración de los plugins ya estando aquí dentro de nuestro entorno de desarrollo de Visual Studio vámonos aquí a la parte de extensiones y vamos a digitar code for ibmi entonces code for ibmi este plugin nos va a dar como en términos de configuración la conexión hacia nuestra máquina de AS400 también nos va a brindar como todo el entorno de desarrollo entonces vamos a darle instalar ya listo ya quedó instalado nuestro segundo plugin básicamente después de instalar el code for ibmi que es el que nos va a servir para la conexión automáticamente nos estará instalando este segundo el wordfrux que básicamente es para tener los tutoriales y todas las ayudas necesarias para la codificación entonces si no se instala automáticamente van y lo buscan manualmente y le dan instalar bueno nuestro tercer plugin vamos a digitar ibmi y de acá vamos a seleccionar varios plugins este tercer plugin va a ser ibm iDebug listo en este básicamente vamos a tener acceso a todas las opciones del debug y reporte de errores le vamos a dar instalar como cuarto plugin vamos a instalar ibm iRenderer en este vamos a tener acceso a las pantallas aunque pues aún está común en etapa de desarrollo algunas pantallas posiblemente se puedan no pueda mostrar de manera correcta el entorno gráfico para desarrollar pantallas pero igual podemos hacerlo por debajo si tenemos acceso al código como tal otro plugin va a ser db2 for ibmi este básicamente es donde vamos a establecer una conexión directa hacia la base de datos de as400 aquí si requerimos tirar consultas sql para consultar nuestros archivos lo podemos realizar entonces vamos a instalar el siguiente plugin es opcional para las personas que desarrollen con emulador access client pueden instalar este plugin lo que va a hacer como está mostrando aquí en la imagen directa es lo que va a hacer es direccionar hacia access client y les habrá abrirá el entorno de desarrollo para ejecutar sus consultas sql entonces este sería opcional para aquellas personas que lo usen por ese lado el siguiente plugin a instalar es ibm snippets este básicamente nos va a sombrear toda la línea de código de as400 y también pues como ven en la imagen nos dará las sugerencias del código que nosotros posiblemente requerimos entonces vamos a darle instalar y por último vamos a instalar ibmi language listo acá lo tenemos este básicamente es el que nos va a dar todas las sintaxis del lenguaje para rpg de slds y demás entonces pues yo ya lo tenía instalado por defecto pero si no lo tienen debe instalar a esto con esto ya tendríamos instalado todos los plugins necesarios para realizar nuestra conexión hacia la máquina de as400 vemos que en la parte izquierda inferior se nos habilitó esta nueva opción ibm y vamos a darle ahí y vamos a darle conectar aquí en este botoncito entonces lo primero que vamos a ingresar es nuestra nuestro nombre de conexión aquí yo voy a poner como yo voy a hacer una conexión hasta está hacia esta máquina de pruebas por 400 voy a poner este nombre en host o ip vamos a poner el host al cual nosotros estamos realizando la conexión en este caso es el mismo host con el cual ustedes configuraron la conexión en su emulador de as400 en este caso es pub400 si con esta consigo en este host no nos funciona podemos digitar o hacer lo siguiente por cmd para averiguar cuál es la ip abrimos nuestro cmd y vamos a digitar ns lookup después de ns lookup vamos a digitar pues el nombre el host name en este caso pupp400.com y vemos que acá se nos va a mostrar la ip pues la cual está referenciada es el host name si no nos sirve con el host name esta sería la ip con la cual vamos a hacer la conexión en este caso yo voy a hacerlo con el host name el puerto de enlace en este caso es el 22 para este servidor de que es público está configurado el 22 22 nombre de usuario pues viene siendo nuestro nombre de usuario el cual estamos accediendo a la máquina de hace 400 entonces aquí tenemos nombre de usuario y el password con el cual nos nos logueamos y le damos guardar al password digital ya con esto configurado le vamos a dar conectar vemos que aquí ya se está realizando la conexión antes de revisar cuáles son las librerías que se nos cargaron acá vamos a realizar unas configuraciones previas estas configuraciones son de una única vez vemos que acá se nos habilitó o se nos abrió una nueva pantallita vamos a darle aquí en open configuration listo aquí vamos a realizar las siguientes configuraciones vamos a dirigirnos aquí a temporary data y vamos a configurar una librería temporal acá nos dice que no podemos usar qtm tienes del sistema de as 400 entonces vamos a dejar como librería temporal una de nuestras librerías personales que usemos en este caso voy a poner de esa deje 1 o 2 cualquiera de las dos en este caso voy a utilizar la 2 acá vamos a habilitar que una vez cerremos sesión podamos borrar lo que se haya generado en esta librería entonces vamos a habilitar dentro de las opciones que tenemos en feature aquí vamos a habilitar esta opción y esta última opción que es cuando nosotros vamos realizando cambios en nuestro fuente el fuente inmediatamente va haciendo como acciones de auto guardado entonces vamos a habilitar con esto ya hemos terminado vamos a guardar nuestros cambios y vemos que ya tenemos una conexión establecida si alguno de ustedes les sale que debe reiniciar el plugin en la parte izquierda en la parte derecha perdón inferior les va a salir un recuadrito que les solicite que va desea van a reiniciar el el plugin en este caso les dan que reinicien y vuelven a conectar en esta parte vamos a tener acceso a las librerías de entorno de desarrollo por defecto como nuestro usuario tiene predeterminado por default que cargue estas librerías pues ésta nos va a cargar si vamos a adicionar una más pues le damos acá en el más y acá vamos a cargar nuestras librerías que nosotros necesitemos en este caso vemos que ya cargue una segunda librería ahora para tener acceso a nuestros fuentes aquí en oye browser vamos a agregar un nuevo filtro le damos acá agregar filtro vamos a ponerle un nombre cualquier nombre vamos a poner fuentes le vamos a indicar cuál va a ser nuestra librería desde donde vamos a acceder en este caso voy a poner que esta es mi librería de esa de donde yo tengo todos mis fuentes en objetos vamos a indicarle que pues en mi caso que me muestre todos los objetos el tipo de filtro hacia el qué tipo de objetos vamos a filtrar en este caso yo voy a dejarlo así para que me muestre sólo las carpetas para acceder a los al origen de las fuentes y lo dejamos así ya las opciones de abajo es si queremos realizar un filtro más exhaustivo o queremos organizar podemos crear varios filtros del mismo tipo y sólo si en un filtro sólo deseamos mostrar fuentes tipo rpg en el otro podemos mostrar fuentes sólo archivos pf esos o los l podemos realizarlo con estos filtros de acá por el momento yo sólo lo voy a hacer así voy a darle guardar y vamos a expandir en esta opción vemos que aquí ya está realizando el cargue y si nos damos cuenta podemos comparar voy a hacia mi máquina de hace 400 voy a ponerla por aquí debajo y vamos a acceder a mi librería perdón 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 que ya estaba aquí dentro voy a acceder a mi librería voy a hacer el mismo filtro para evidenciar que efectivamente eso es lo que me está demostrando y aquí en atributos del objeto va a poner pf-crc vimos que tenemos las mismas carpetas si entonces tenemos acceso a las mismas carpetas expandimos que vamos a acceder a nuestra carpeta y tenemos los mismos fuentes ya acá podemos empezar a trabajar con nuestros fuentes accedemos a uno de ellos y pues ya tenemos nuestro entorno de trabajo para ese 400 igualmente si accedemos a una pantalla vamos a tener la opción para ver el código o para visualizar cómo se ve gráficamente esa pantalla lo que les decía posiblemente no haga una interpretación como correcta de la distribución de todos los campos pero pues a nivel de código se nos va a facilitar un poco más realizar este trabajo ahora una prueba rápida para ver qué tan productivo es tener esta conexión acá vamos a crear un miembro rápidamente vamos a ubicarnos acá encima de nuestro directorio le vamos a dar clic derecho le vamos a crear miembros acá cuando le demos crear miembros se nos va a habilitar esta esta casilla para poder digitar el nombre entonces vamos a poner por acá cualquier cosa es importante que todos los nombres bueno después del nombre después del punto le indiquemos la extensión entonces vamos a crear un clp y le damos entre vemos que aquí ya está trabajando aquí ya está cargando y aquí ya quedó quedó cargado y acá ya nos indica aquí vamos a ver ya lo importante de este plugin del ibm snippets es que él nos va a auto sugerir o auto completar en las opciones que nosotros posiblemente quisiéramos escribir entonces aquí vamos a indicar pgm que es para iniciar nuestro programa clp y le vamos a dar enter entonces ya vemos que él nos pone en el inicio y el final si queremos declarar de una variable para recibir o enviar parámetros entonces es dsl y el aquí ya nos va de nos va a sugerir el comando al darle enter el ya nos va a habilitar todas las posibles opciones que tenemos dentro del dsl si vamos a hacer un llamado de un programa el col la librería y los posibles parámetros que vamos a enviar y así es con los demás parámetros que tengamos vamos a darle aquí guardar darle y guardar vamos actualizar acá y vamos a acceder entonces ya tenemos acá nuestros parámetros entonces de esta manera un poco más sencilla si se dan cuenta en el entorno de hace 400 tenemos que utilizar un comando para poder acceder a las opciones de crear miembros elegir el tipo elegirlas la descripción de este de este nuevo miembro que estamos creando aquí de pronto de una manera un poco más directa podemos hacer esas creaciones entonces podemos hacer como una nuestros entornos de trabajo de una manera un poco más híbrida trabajamos acá un poco más rápido y ya los detalles si nos dirigimos y a nuestro entorno de hace 400 y pulimos esos detalles y por último ya para terminar bueno aquí ya es ya es algo que nosotros debemos tener en cuenta y es que si queremos realizar la compilación desde nuestro entorno de desarrollo visual estudio podemos realizarlo como les dije podemos usar estos dos entornos como una manera un poco más híbrida trabajar acá codificar acá y realizar las compilaciones y pruebas en nuestra máquina de 400 si podemos también hacer la compilación acá claro que sí tenemos la tecla control y acá previamente como todos sabemos cada objeto dentro de la máquina o el entorno de desarrollo de ac 400 cada objeto tiene como una leve variación de cuál es el comando para realizar la compilación entonces en este caso para realizar la compilación de un objeto clp pues viene siendo el crt clp crear programa tipo clp le damos a dar enter y de una vez de aquí él nos sugiere cuál es el comando si nos rellena de qué librería cuál es el objeto cuál es el archivo fuente ya sea que miembro va a realizar la compilación damos enter inmediatamente y vemos que aquí ya también nos va a botar el spool para poder realizar la revisión de cuál fueron los errores o si realmente compiló correctamente creo que esto ya sería todo por parte de este vídeo espero que les haya gustado ya quedaría por parte de ustedes indagar un poco más si ven que es práctico desarrollar en estos lenguajes de programación déjenmelo ahí muéstrenme sus experiencias qué tal les ha parecido espero que les haya gustado compartan lo dejen un like y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao